... Peri, ¿y tú todavía querés dirigir? Esa va a ser mi última película. Demilia, por favor, pídame esa nueva. ¡Action! ¿Qué has planeado? Henry! Vera! Te necesito. Vera? No seas tan dramático. ¿Cómo es el beso de pasión? Puedo mostrarlo. Eso es lo que me da mierda. Pero bueno, me lo habéis dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos me habéis visto? En el momento en que estoy pensando probablemente que ahora es el momento correcto para despegarse. Un rabino que no tiene deudas no tiene proyectos. Acá hay $2,000. Estarían faltando $148,000. ¿No había alguien judío para pedirle plata que le diera un poquito de pudor para rematar a un templo? Puedo ofrecerte $500. ¿Puedo ofrecerte $1,000? Igual no hace falta que apeles a la culpa. Al amor, Aro. Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán. ¿Por qué no venís conmigo? Ustedes tienen ahora y son los los que fueron capaces de dar su vida por lo que ellos creían justo, ¿no? Los genes, es increíble cómo cargan a una familia. Lo que vivieron los ancestros. Sí. Y cargamos... Queda registrado en la memoria celular. Cargamos lo que vivieron nuestros ancestros Ya desde mis abuelos. Fíjate vos. Fíjate vos. Fíjate vos. Fíjate vos. ¡Gracias!